Bueno, y estamos en el interior de la Iglesia La Asunción con el Padre David Rogani. Padre, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buen día, ¿qué tal Estela? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la época del año es más que especial para estar aquí adentro. Es una época muy linda, a pesar de que todos llegamos muy cansados a esta parte del año, por el cierre del año, también nos agarra, nos toma, ¿no?, este cambio de gobierno, las expectativas que hay, el país que, bueno, que se también enfrenta a una nueva sucesión en los cargos de gobierno, bueno, muchas cosas, los cierres de los cursos, las graduaciones, los actos de fin de curso, las despedidas, pero bueno, todo eso, digamos, socialmente se vive como una etapa de renovación, de ciclos que se cumplen, de etapas que se cierran y también, ¿no?, nuevas etapas que comienzan para muchos. Entonces, bueno, la iglesia siempre, por un tiempo litúrgico, por lo que tiene que ver con la Navidad, a fin de año, tiene todo un tiempo de preparación, que es la espera de Jesús, así que bueno, es un tiempo en que también se nos invita al recogimiento, a la oración, a pesar de tanto activismo. Yo creo que justamente viene bien, ¿no?, hacer un pequeño paréntesis, tomarnos algunos minutos de forma diaria como para decir, a ver, ¿a qué nos dedicamos? ¿Nos dedicamos a esto que es muchísimo más importante que este trajín, que es una vorágine diaria? Sí, absolutamente, sí, absolutamente. Lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestros deberes, nuestras obligaciones, lo que tiene que ver con nuestras actividades, siempre lo tenemos que sostener, pero el tema es que las actividades no sean activismo, el activismo es otra cosa, es una cosa que a veces nos produce un cansancio y un vacío, en cambio la actividad no produce vacío, produce cansancio, pero no vacío, el activismo nos deja vacíos, es diferente, esa es la distinción entre actividad y activismo, ¿no? Que es fundamental y que muchos a lo mejor no la observan. Por ejemplo, ustedes en este momento están trabajando, están con una actividad, están haciendo notas, están haciendo un trabajo de calle, periodístico, y bueno, el tema es que eso no sea algo vacío, que no se convierta en una cuestión vacía, ¿no? A fin de año es una época muy también especial para hacer todo un balance del año, estamos con eso, pero por lo pronto, ¿no? El aceleramiento, las actividades, el frenesí, la sucesión de actividades que se convierten en un activismo que no tienen una verdadera proyección o un verdadero fundamento y sobre todo que no tienen una naturaleza que las hagan necesarias, es lo que hay que rever. El tiempo del Adviento es eso. Hay una virtud que se trabaja en el tiempo del Adviento que es la esperanza, ¿no? Se espera, y bueno, y el que espera, espera a Jesús, espera al Mesías, porque la respuesta de Dios al mundo sigue siendo Jesús. Lo que Dios responde al mundo es, ahí está mi Hijo, esa es mi respuesta, es Jesús, Él, Él que sea el camino, Él que sea la verdad, Él que sea tu vida. Es lo que Dios le dice al mundo en la Navidad. Y lo que vemos es que a nuestro alrededor, nuestras esperanzas siempre terminan decepcionándonos en algún punto, todas, todas las esperanzas siempre en algún punto tienen mucho desfalible. En cambio, la esperanza del corazón creyente en Dios nunca es falible. ¿Por qué? Porque Dios es una esperanza que no defrauda. Por eso el tiempo del Adviento es decir, bueno, todo me puede fallar, todo me puede faltar, pero Dios no. Y por eso, pero para caer en esa reflexión es necesario el silencio y el detenimiento, no se puede. A mí me impresiona como la Navidad también, encontramos que en el silencio de la noche nace Jesús, Dios manda a su Hijo y la Escritura incluso tiene una frase que dice cuando reinaba el silencio de la noche Dios hizo brillar su luz. El silencio de la noche, el silencio de la Navidad, que nosotros lo hemos convertido en pirotecnia y fuego artificiales, pero en el silencio de la Navidad es algo fundamental. En el silencio maduran grandes cosas. Una vez leí una frase que me acompaña desde mi juventud en el seminario cuando me formaba, en el silencio maduran grandes cosas, pero si no tenemos la capacidad del silencio no vamos a poder madurar cosas grandes en nuestra vida y simplemente será arrastrar los días, arrastrar la existencia, pero nunca hacerla fecunda, que es un poco la clave de nuestro paso por esta tierra. Bueno, así que bueno, el tiempo del Adviento nos encuentra, ya digo, en una situación que nos ayude a repasar todo y a redescubrir nuevamente todo y sobre todo la esperanza en un Dios que es sumamente fiable. Este domingo es el Día de la Virgen. Este domingo es el Día de la Inmaculada, así en todo el mundo, los cristianos celebramos ese don tan grande que Dios le hizo a una mujer de preservarla del pecado original, porque de allí nacería Jesús, de su carne y de su sangre tomaría carne y sangre el Hijo de Dios. Entonces, evidentemente, el pecado que entraña toda la humanidad, que también por la revelación reconocemos que esto es una verdad de fe, obviamente el que tiene fe va a adherir a esto y el que a lo mejor tiene una fe distinta o no quiere profesarla enteramente puede llegar a disentirlo, pero en la Sagrada Escritura está clarísimo en la Carta de los Romanos el hecho de que todos los hombres han contraído ese pecado que se llama pecado original y que no escapa a la naturaleza humana. Ahora, ¿cómo es esto que la Virgen es una mujer y por lo tanto forma parte de la naturaleza humana y no tuvo ese pecado? ¿Por qué? Porque Dios la preservó por un privilegio que Dios le hizo exclusivamente a alguien en razón de que iba a ser la Madre de Jesús, que no es cualquier misión. La misión más grande que tuvo un ser humano es la de la Virgen María, para que veamos también el lugar de la mujer, que siempre hoy día a veces se pone en cuestión como que no tiene su lugar real incluso dentro de la fe, dentro del cristianismo. El lugar de la mujer es tan grande que la criatura más grande que Dios creó es una mujer. Bueno, de allí nació Jesús y es entonces tan importante este acontecimiento que toda la Iglesia lo celebra con grandes júbilos y con gozo. Nosotros aquí también tenemos preparado algunos festejos y justamente de la mano de la clausura del año jubilar también. ¿Se van a hacer comuniones? ¿Se va a hacer procesión? Sí, todo a partir de las 19.30 horas, el domingo por la tarde, realizan la segunda comunión solemne los chicos. Ese adjetivo es fundamental porque los chicos recibieron su primera comunión, la mayoría de ellos en septiembre, en octubre, a fines de septiembre, a principios de octubre y ya pasaron varios, un par de meses también. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que justamente una de las cuestiones fundamentales es que recibieron otras comuniones, pero esta comunión es la segunda solemne. ¿Qué significa solemne? Con el vestido, con todo el ornamento, todo el decoro, todo el júbilo que acompañó la primera comunión. Es como que se reedita con ocasión también de esta fiesta tan grande que es la de la Inmaculada. Entonces, no es que es la segunda comunión, porque los chicos ya desde octubre ya recibieron otras veces a Jesús. Pero esta recepción de Jesús, de su cuerpo y de su sangre, o sea, recibir a Jesús en esta ocasión, va a ser, digamos, motivo de un nuevo festejo, un nuevo júbilo. Y bueno, entonces por eso es que se hace todo un marco, se le da un marco a esta fiesta, una disposición de esta fiesta, en que se quiere reeditar todo lo que se vio en la primera comunión. Y bueno, todo a partir de las siete y media de la tarde, luego la procesión, y después habrá algunas danzas de los chicos del jardín, van a hacer todas unas interpretaciones de bailes folclóricos. ¿Y dónde se hace eso? Todo aquí adelante, con servicios de bufet, todos, los niñitos, van a estar también los del jardín, bailando lo que se llama la Navidad Sachera. Bueno, si mal no recuerdo, creo que ese era el título de algo que prepararon las maestras con tanto cariño, con tanto esfuerzo y ensayo, así que van a estar los chiquitos del nivel inicial y sus familias. Los invitamos a todos a que puedan estar el próximo domingo, esperemos que en buen tiempo nos acompañe, y también al finalizar habrá un servicio de bufet y con eso clausuraremos el año jubilar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.